Nos estamos recuperando y ya empezamos a alargar algunos eventos, como bien decía, estábamos acostumbrados a hacer desde la Piazza Café. Y este viernes, a partir de las cero horas, va a estar el mentado histórico grupo de acá de San Carlos, Búfalo Blanco, Popón y Carlos Facino. Así que la idea es que vayan reservando lugares, porque obviamente hace frío, no se va a estar en la vereda ni nada, va a ser únicamente adentro. Ellos con un equipito chiquito vienen a tocar como les gusta y como disfrutan tocando. Así que los amigos y todos los que han conocido, a partir de las 12 horas, ya en la madrugada del sábado, ellos van a tocar. Los que vengan a comer y qué sé yo, van a tener un lugar, por llamarlo así, privilegiado, cerca del grupo y los otros que vayan llegando. O sea, para reforzar un poco el trasnoche de la Piazza Café, es la idea que venga a tocar este grupo, que fue una idea de ellos, surgieron, después que dice hace años que no tocamos, hace años que no estamos acá en San Carlos, la idea era volver a este lugar donde ellos ya habían tocado varias veces. Y que se referencie como un lugar histórico de nuestra ciudad, la Piazza. ¿Rubén tiene costo el espectáculo? No, 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 la gente nada más que se siente, lo que consuma, o sea, no, no, ningún costo tiene el costo de Búfalo Blanco. Bien, la carta y el menú de siempre con los platos tradicionales. El viernes recordemos que hay parrilla, como sugerencia, parrilla completa, y bueno, después toda la carta de menú que siempre los espera la Piazza Café a todos los clientes y amigos. Muy bien, mucha gente aprovecha también, o el que no cenó en su casa, la sobremesa la puede hacer aquí tranquilamente. Toma un rico café o un rico whisky o alguna sobremesa con alguna bebida espirituosa y escucha buena música. Esa era la idea, o sea, extender un poco el trasnoche de la Piazza Café, y bueno, surgió la idea de los hermanos Facino, y bueno, la optamos por trasladarla a todos nuestros clientes.